Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día hasta este momento. Y bueno, también esperando que conserven esa disposición, esa voluntad para seguir la clase. Bienvenidos y bienvenidos. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo información sobre temas del arte. Pues bueno, jóvenes, ya les he saludado. Ahora les comparto la información preliminar sobre esta clase. Pues bien, tenemos la continuación del tema de la percepción del color, tema de la unidad 7, que como había dicho, nos iba a llevar tres clases. Entonces, esta es la tercera. Y bueno, pues hoy vamos a ver el tercer contenido y también van a realizar el tercer ejercicio. Y ahora mismo lo van a entregar, como ya les había mencionado, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos a ver qué tenemos en la agenda. Como siempre, tenemos cuatro puntitos. Comenzando con el, perdón. Comenzando con la reflexión. En esta semana estamos comentando sobre los juegos, los juegos salvadoreños. Bueno, básicamente la frase dice, juegos tradicionales versus juegos modernos o tecnológicos. ¿Cuáles son mejores? Bueno, en esta ocasión no nos vamos a detener en discutir cuáles son mejores, el por qué. Solo lo dejo para que ustedes piensen. Yo sé que ustedes, a pesar de que ahora, pues, los juegos que están de moda son modernos, juegos digitales y todo eso. Sé que aún así conocen varios juegos tradicionales. Tal vez no los conozcan todos. Pero sí, sería bueno que los conocieran, por lo menos para hacer una comparación, ¿verdad? En qué medida, pues, eran mejores los tradicionales, o son mejores los tradicionales. En qué medida nos ayudan los juegos modernos. Porque ambos, ambos tienen sus cualidades que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar o nos pueden hacer caer en una rutina, pues, no muy sotilatoria o no muy beneficiosa. Pero, sí, ¿verdad? Les dejo para que ustedes reflexionen un poco. Y como segundo punto, tenemos el contenido para hoy, que es color, luz y sombra. Bueno, en la clase anterior se incorporó el elemento luz, ahora se incorpora el elemento sombra. Que lo estamos viendo por separado para comprender mejor. Pues, es el último tema que vamos a ver de este año en cuestiones de temas de la composición plástica. Nos queda ya solo un tema de la unidad de ocho, que es el arte, obras de arte. Pero, bueno, mientras, esto es lo que vamos a ver. Y tercero, el indicador de logros, que, pues, después de esta clase, ustedes lograrán conocer y distinguir los dos tipos de sombra. Que ya vamos a ver cuáles son esos dos tipos de sombra. En la clase pasada veíamos los tipos de luz. Bueno, y como cuarto punto, la participación para este día. Hoy van a escribir en el cuaderno sobre este tema, sombra propia y sombra proyectada. Esos son los dos tipos de sombra que vamos a analizar ahora. Bueno, al hilo de esto, de la participación, les quiero comentar también. O recordar que este sería el tercer ejercicio y lo van a, hoy lo entregan los dos. Este y los dos anteriores. En la clase pasada, pues, este, la, ustedes, esa clase la tuvieron así en forma, bueno, clase grabada. Pero es como que si la hubieran tenido en vivo, porque lo mismo, es lo mismo. Ahí en esa clase estaba, ahí se explicaba el concepto de las luces y también del ejercicio que tenían que hacer. Una figura, una figura, este, sencilla, ¿verdad? Que le iban a aplicar luz. Y la primera, la primera clase fue describir los colores que ustedes percibían. Entonces, esos tres ejercicios los que van a enviar ahora. Bueno, este, retomándolo de la clase pasada. Estábamos monitoreando si había, los que habían asistido a, ahí, en el registro que queda de YouTube. Y vi que pocos, pocos habían, habían, este, quedado ahí registrados. Pero bueno, debido a la situación, no importa, ¿verdad? Este, si usted lo hizo en ese momento, lo importante es que hoy lo va a enviar. Y, bueno, si no lo puede enviar hoy en la clase, lo puede enviar más tarde. Si lo envía después de hoy, si lo envía mañana, por ejemplo, ya no será la misma ponderación. Así que trataré de ser breve yo para que ustedes tengan espacio suficiente para terminar lo que tienen pendiente o hacer. Por eso también les dejé solo un comentario, un comentario breve que pueden hacer para que no se atrasen. Bueno, veamos de qué se trata entonces el tema de hoy. Bueno, pues como les había dicho, hoy vamos a analizar la luz y la sombra, aparte del color. Que el color, pues ya, ya lo vimos. Esto se menciona ahí porque ahora ya son tres elementos. Y vamos a hablar de la sombra propia y sombra proyectada. Bueno, ¿qué es la sombra propia y sombra proyectada? Comenzando con el texto que dice, sombra es el área no iluminada a causa de que hay un cuerpo que obstaculiza el paso de la luz. En este sentido se generan dos tipos de sombra, sombra propia, que es la que tiene un objeto y conserva el color. Sombra proyectada, la que cae en una superficie distinta a la del propio objeto y adopta el color de esta, o sea, de la superficie. Adopta el color de la superficie. En el primer ejemplo tenemos ya, verdad, una figura que recibe luz y por lo tanto hay una zona que no le da luz, que es la que se queda como oscura, la sombra propia. Pero aparte de eso, tenemos la sombra que genera este objeto porque obstaculiza el paso de la luz, genera sombra en la superficie. Entonces, esa sombra que cae en la superficie es la sombra proyectada, que pues simplemente, como es la zona no iluminada, el color se ve, es el mismo de la superficie, pero más oscuro. Bueno, pues de ahí que la forma de la sombra que se proyecta en la superficie va a depender de la forma del objeto. También va a depender de dónde está la fuente de luz, en qué posición y en qué distancia. Cuando la fuente de luz es artificial, quiere decir que está cerquita del objeto, se genera una sombra un poco distinta. Como esta que entre más lejos, entre más se va expandiendo la sombra, se va haciendo más ancha. Y pues de ahí que la posición de esta fuente de luz está, bueno, la L significa la posición de la fuente de luz. Y la otra L, la misma posición respecto a la superficie. Y a partir de esos puntos, las líneas determinan la forma que va a tener la sombra. Bueno, así en pocas palabras, tenemos ahí dos cosas, ¿verdad? El color de la sombra proyectada va a ser también del mismo color de la superficie, pero no va a ser del mismo color que el del objeto, porque ahí tenemos dos colores. Tenemos el color del objeto y el color de la superficie, son dos colores distintos. Por eso la sombra propia va a ser de un color y la sombra proyectada del otro color. Al menos en este caso del ejemplo, ¿verdad? Y aquí lo mismo, aquí lo que cambia es que la figura es diferente. Ahora tenemos un cilindro y tenemos ahí nuevamente una luz, una fuente de luz artificial, aunque no está la luz ahí, pero la fuente no se ve, pero ahí se indica que es artificial. Y bueno, pues observen, ahí tenemos nuevamente la sombra propia y la sombra proyectada. La sombra propia, como el objeto es gris, la sombra propia es gris oscuro. Y la sombra proyectada, como la superficie es verde, la sombra es verde también, pero oscuro, porque no está iluminada, esa área no está iluminada. Y en este caso, tenemos una situación por una parte similar y por otra parte distinta. Ahora vemos que la sombra proyectada cae en la superficie y también abarca otro objeto. Entonces, ahí la forma es, pues ya no va a tener una sola forma, sino que va también a adoptar en parte la sombra, la forma de la sombra que proyecta el cuerpo. Pero luego toma de otra forma, ya según el otro objeto donde cae esta sombra. Eso es muy importante y es como más complicado determinar cómo va a ir esa dirección. Pero observen que tenemos en el cubo, color verde, tenemos la zona iluminada, más clara y la zona no iluminada, oscura, verde oscuro. En la superficie tenemos como es blanco, la superficie blanca se genera un tono de la sombra gris. Y al caer en el objeto rojo, la zona no iluminada es rojo siempre, pero más oscuro porque no está iluminada. Así de sencillo. De ahí la forma de las sombras siempre va a ser algo complicado, pero nos podemos dirigir por unas líneas que podemos trazar por las aristas y los vértices. Por todo por los vértices, como tal, como se marca ahí. Bueno, luego tenemos esta otra, esta figura, esta figura tiene dos aspectos, ¿verdad? Tiene dos formas, como que si fueran dos figuras unidas. Por lo tanto, se generan esas zonas iluminadas y también esas formas de la sombra proyectada, sombra propia y semeproyectada. Volvemos a lo mismo. Ahí tenemos los vértices, los vértices principales y un vértice que se genera por la arista de la otra estructura. Este, que es una forma como triangular. Entonces, ahí está otra vez la sombra propia y la sombra proyectada. En un tono de verde más pálido, grisoso. Y bueno, pues lo de las líneas son para ubicarnos dónde se van a tirar esas direcciones. Para saber hasta dónde va a llegar la sombra. Ya si lo analizamos de una forma más exhaustiva, veremos que la letra A, que está sobre el primer vértice, va a indicar, según la dirección que lleva, va a indicar hasta dónde llega la sombra. La sombra que hace, no va a abarcar mucho, ¿verdad? Y bueno, la otra línea que viene de N, que se une con la otra que viene de la S, que indica dos cosas. La forma que tiene la sombra o el área que queda en sombra del lado, del costado y de la superior. Y luego la sombra de la superficie, que es la proyectada, que también tiene esa forma. Repito, ya esto de la sombra proyectada es bastante más complicado, requiere más, requiere un poco más de análisis para poder entender bien, sobre todo eso, las direcciones de la línea. Y aquí, pues, tenemos esta otra imagen. Y pues, la figura que está encerrada en un anillo rojo presenta un error. Vamos a ver si alguien me ayuda a identificar cuál es el error. Bueno. ¿La forma de la sombra no es como la de la figura? Sí, este, sí, eso y algo más. Entonces, el objeto, el cilindro, pues, hace sombra y la sombra salta el objeto que está en el suelo. Pero la sombra que genera ya en el rostro, en el rostro izquierdo, ya en el lado izquierdo, pues, este, ahí hay dos errores. Entonces, que la sombra que lleva del objeto, ya en el rostro izquierdo, ya no tendría, ya no tendría, pues, este, justamente lo que cubre el objeto. Y además de eso, el objeto que está en el suelo no genera sombra en la superficie. Así que hay dos errores ahí. Y lo he encerrado para que, para que me ayudaran ustedes a identificar, ¿verdad? Lo demás, lo demás, todo está bien, pues, las figuras están en forma radial, es decir, tenemos la fuente de luz en el centro, fuente de luz artificial, y alrededor de ese punto de la luz están las figuras. Por lo tanto, las sombras también están en forma radial, y, pues, repito, cuando la luz es artificial, las figuras, como están más cerca de la fuente de luz, generan sombras proyectadas más amplias, según se van alejando. Pero lo otro, lo otro, lo muy importante, es las direcciones, las direcciones que tienen la sombra. Observen que ahí nos indica que la fuente de luz está arriba, pero muy bajito, y cae en el centro, y ahí es donde está el punto que dice PFS, a partir de ahí es que se generan las direcciones de la sombra. Y por eso también aparecen en forma radial hacia, hacia el, hacia el exterior, las sombras aparecen hacia el exterior. Bueno, pues, de ahí los objetos también ya están, este, indicados, el lado iluminado y el lado oscuro, a excepción del objeto que les mencionaba, que eso, pues, se los comento y se los indico, para que no lo vayan a tomar como que eso está correcto, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a ver qué más tenemos. Ahora, nuevamente imágenes del, del entorno, pero es solo para observar la sombra propia y la sombra proyectada en la realidad. Podemos ubicarnos en el árbol más grande, observen cómo el follaje presenta, pues, zonas claras, zonas oscuras, zonas muy oscuras, y en la superficie se genera, pues, la zona no iluminada, siempre verde, pero más oscuro. Y ahí tenemos también otro detalle, que según la superficie, así también va a ser la forma de la sombra. Ahí como la superficie es inclinada, la sombra también va a estar inclinada, siguiendo, pues, la, la característica del suelo. Además, tenemos esta otra imagen. Esto ya es urbano. Bueno, pues, ahí tenemos la sombra propia. Estamos analizando siempre la sombra propia. En, en un primer plano, una parte, parte de una pared, que es, solo se ve la, la, el rostro sombreado y la sombra que hace en la superficie. Bueno, con esto, con esto ya, pues, tenemos, pues, una información más de cómo entender lo que es la sombra propia, la sombra proyectada. Y, con, con lo que hemos hablado ahorita, no es suficiente para poderlo entender bien o para representarlo como tiene que ser, pero por lo menos ya tenemos una idea de que la sombra, la sombra propia, pues, es diferente a la sombra proyectada. Y que ambas son producto de la obstaculación, obstaculización del paso de la luz. Pero, bueno, de momento, pues, estamos con eso. Y ahora vamos a hacer un, así, un ejercicio. Esto, pues, esto es lo que van a hacer ahora en el cuaderno. Van a escribir, van a escribir este, este ejercicio de percepción. Que van, que van a identificar, tanto los colores, los tonos, la luz, la sombra propia y proyectada. Pues, lo que ustedes observen es lo que van a escribir. En otras palabras, van a identificar, en primer lugar, serían, qué sé yo, unos tres párrafos cortitos. En un primer párrafo describen los colores. Este, mencionando si los colores aparecen así, este, en un solo tono o en diferentes tonos. En un segundo párrafo describen la luz. Si las figuras están iluminadas, qué están iluminadas. O si no, ¿verdad? Y en el tercer párrafo describen las dos sombras. La sombra propia y la sombra proyectada. En este caso, pues, de acuerdo a lo que ustedes han entendido de la descripción que hemos hecho. Bueno, pues, ustedes mencionan, mencionan en qué, en qué lugares está la sombra proyectada. Si estás en la superficie o también cae en algún cuerpo. ¿En cuál cuerpo cae una sombra proyectada? Pues eso, eso es lo que van a escribir. Como ejercicio y con eso completan, completan ya la actividad, la primera actividad. Que constituye una nota ya, ¿verdad? Este, la primera nota, la primera, este, evaluación. Sería el, sería la suma de las tres participaciones. Y les voy a colocar el link para que suban el documento. Con estos tres ejercicios, serían, serían dos de texto y uno de, de una figura. El segundo que es de una figura, ¿verdad? Este, de un, era de un cilindro. Bueno, pues, ahorita los coloco. Bueno, pues, ahorita los coloco. Ahí tienen el link para subirlos. la suma de los ejercicios cualquier duda jóvenes me lo dicen dentro de un momento les voy a dar un anticipo de la actividad que van a hacer sobre el proyecto STEAM mientras voy a tomar asistencia gracias en teoría no les va a costar si ya tenían los anteriores no les va a costar pero hoy solo es de escribir recuerden que tienen que enviar los tres para que usted completa la nota completa la actividad completa su nota gracias 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 Gracias. 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 Bueno, jóvenes, yo sé que esto estaba fácil. Así que voy a comentar ya la. Bueno, les voy a compartir el anticipo de sobre la información de la actividad que van a hacer. Que tiene relación con el proyecto Steam. Bueno, la actividad del proyecto. Bueno, este voy a dejar esa imagen ahí. Para, pues, mencionar algo relacionado con la actividad. Bueno, en verdad. Ustedes van a hacer una composición, como ya lo había dicho, van a hacer una composición. Y la van a iniciar ya en la otra clase. Les quiero comentar algo para que ustedes ya estén listas y listos para. Comenzar desde el inicio de la clase, la actividad para que no se atrasen. Bueno, este. En primer lugar, la actividad tiene dos aspectos, dos características. Por una parte, su composición tiene o tendrá que ver con el tema del proyecto que están trabajando ustedes. Que, pues, no me recuerdo bien, pero tiene que ver con la buena alimentación o sana alimentación, algo así. Entonces, en esta ocasión van a hacer alguna composición que tenga que ver con eso. Pueden usar la técnica que ustedes quieran, siempre y cuando sea técnica de aplicar color. Porque, como, tienen que aplicar o representar el tema del color. Y ese es el segundo, el segundo aspecto que les quería mencionar. Que en esa composición ustedes tienen que representar, pues, el color de los objetos. El color, cualquier objeto que ustedes hagan, le tienen que aplicar el color, pues, como tiene que ser. Y, pues, cualquier cosa que hagan, le van a aplicar luz y sombra. Y eso es, eso es la base, eso va a ser la base del trabajo que ustedes van a hacer. Por un lado, el tema relacionado con el proyecto Steam. Y, por otro lado, la aplicación de los, de los elementos o de los temas que hemos visto en la clase. Y, pues, en base a esta información, usted ya puede pensar qué va a hacer. En estos días ya puede pensar qué puede hacer para traer la idea y los materiales. Estar lista con la idea y los materiales. ¿Acaso esta imagen no les da así como una, una relación con el tema del proyecto Steam? Pues, les dejo ahí, verdad, para que piensen. Pues, entiendo que tiene que ver con alimentos, alimentos saludables. Como los que están ahí. Así que, pues, les dejo para que ustedes piensen y se preparen para la siguiente clase. Muy buena pregunta, me están haciendo ahí. El trabajo puede ser grupal o individual. Así que, les dejo también esa libertad. Si lo hacen grupal, tienen que asegurarse de organizarse bien. Y que, bueno, pues, la... No sé cómo lo harían grupal. De repente se me viene una idea, sí. Cuando yo pienso en una pintura grupal. Se entiende que todos van a trabajar, se van a reunir para hacer un poquito cada uno. Pero también sería de que la persona más habilidosa en el grupo. Pues, se agarre la responsabilidad de artista. Y los demás que le apoyen de alguna manera. No sé en qué le pueden apoyar. O llegar a un acuerdo de, así, intercambiar actividades. Pero bueno. Eso de trabajar en grupo. Sería que ustedes lo decidan. Por mí no hay problema. Pueden hacerlo en grupo. Y los mismos grupos. Podrían ser los mismos grupos. No es necesario que hagan otro grupo. Porque los grupos ya están. Este... Ya están. No hay problema. Bueno. Sin embargo, pues. Es algo que también ustedes. Eh. Pueden. Pueden ver. Cómo les conviene. Así que no hay problema. Lo pueden hacer en grupo. Individual. Si alguien prefiere hacerlo individual. Pues lo puede entregar individual. Bueno. Eh. Lo. En cuanto la. Si puede ser más de una composición. Eh. No. Pues no. No sé. Este. Puede ser. Estoy pensando ahorita. Eh. Pensando. En eso. Que me. Que han escrito. Puede ser más de una composición. Eh. En primera. La primera idea que se me vino a mí. Cuando estaba. Pensando en este proyecto. Es. Si en cada grupo. Los estudiantes hacían. Un trabajo cada quien. Y luego. Decidían cuál iban a presentar. Y elegir el mejor. Pero eso solamente fue un. Una imaginación mía. Eh. Pues. Si ustedes hacen más de una composición. Y la quieren presentar. Magnífico. Eh. Los. Pues. Los trabajos. No sé si todos. O algunos. Se van a seleccionar. Para la Feria del Logos. Eh. Pues. Ya que se. La Feria se. Se. Prolongó. Hasta mediados de. Bueno. Se prolongó. Hasta. Hasta octubre. Si estamos a tiempo. Todavía. Pues. Los. 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 Pasaríamos a exponer ahí. Pero. En todo caso. Pues. Lo que yo les he dicho. Lo que ustedes me han preguntado. Es válido. ¿Verdad? Ustedes. Tienen esa libertad. De hacerlo de esa manera. O de otra manera. De entregarlo. O. Así por grupo. Individual. O dos por grupo. O. Bueno. Ahí les dejo. No hay ningún problema. Así que. Jóvenes. Preparadas. Y preparados. Para la siguiente clase. Ya con sus materiales. Eh. Eso sí que. Si van a hacer. Cualquier composición. Que hagan. Eh. De preferencia. Que no sea. Reproducción. De otra pintura. Porque ya. Eso ya lo. Eso ya lo. Eso fue lo que se hizo. En la. En el. En el. En el periodo tres. Que ya había dicho. De que no. Pues si solo algunos. Algunos participaron. Pero en el periodo tres. Eh. La idea era que. En el proyecto que ustedes entregaban. Eh. General. Allí colocaran imágenes. De. Frutos. Entonces ahora. Ya no son imágenes. De pinturas. De frutos. Sino que ahora. Eligen. Un tema. Que se yo. Frutas. O frutos. Pero reales. Para poderlos. Divulcar. Y pintar. Así que. Esa era la información. Básicamente. Ya les. Ya les dije todo. Lo que. O la mayor parte. De lo que. Se va a requerir. Para la actividad. Y bueno. También. Ya con esto. Estamos finalizando. La clase. Eh. Porque ya todos. Ya tengan completo. Lo que van a subir. Eh. Yo. Eh. Honestamente. Eh. Lo voy a empezar. A. A calificar. En la noche. Pero. Si. Este. Los que lo alcanzan. Los que logren subirlo. Ahora. Tendrán la ponderación. Normal. Los que lo envíen. Ya otro día. Mañana. Lo envíen mañana. Ya no será la mejor ponderación. Así que. Tomen en cuenta eso. Eso. Y esto. Lo que van a enviar ahora. Es. El primer. 35%. Muy bien. Entonces. Gracias jóvenes. Por su asistencia. Y también. Felicito. A los que siempre están puntuales. También felicito. A los que siempre asisten. Así que. Ánimo. Sí. Pues. Tienen. Tienen el resto del día. Para. Para subirlo. Ok. Jóvenes. Eh. Que tengan una felicidad. Les espero en la otra clase. Se cuidan. Y bueno. Pues. Les espero en la siguiente clase. Y pues. Ha sido un gusto. Compartir con ustedes. Y bueno. Pues. Esto sería todo. Hasta luego. Adiós. Adiós.